¿Qué bueno sería recuperar todo lo que hizo y lo que dijo Gustavo Petro sobre el metro de Bogotá para oponerse a la licitación que ahora está en marcha? Pero fue vencido y no fueron atendidas sus razones y se va a construir el metro elevado porque un metro subterráneo en Bogotá no es viable, según lo dijeron los técnicos y los expertos. Y entonces ahora Petro le dice a Claudia López tranquilamente como si se tratara de plata de su bolsillo, si usted no hace el metro subterráneo, olvídese del dinero de Bogotá, de la nación para Bogotá. Es un chantaje, ¿no? Es increíble esto y ayer la gente recordaba que solamente a Luis XIV se le ocurría decir que el Estado era él y Gustavo Petro va exactamente en la misma línea, al punto que salen de una reunión en la casa de Nariño y lo que dice el ministro de Transporte Guillermo Reyes es definitivamente lo más grave que se ha hecho en contra de una administración. Que bien o mal, doctor Fernando, tiene el contrato listo, tiene ya las obras que han empezado. Por fin iba a haber metro en Bogotá, pero ahora sí que definitivamente Petro lo enterró en todo sentido. Por un lado pretende enterrarlo para que sea subterráneo porque él lo quiere así, porque es su capricho. Y por otra parte, por supuesto, porque no vamos a poder avanzar. Escuchamos qué fue lo que dijo el ministro a la salida de la reunión con lo que resuelve lo que es realmente una gran amenaza. Escuchamos. Muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que finanza el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Los otros proyectos se van a tener que parar. ¿Cómo le parecen los otros proyectos? De manera pues que es un chantaje. O usted hace el metro como a mí me da la gana que se haga, después de una licitación, después de un contrato ya celebrado, después de obras que empiezan a ejecutarse, las que se estén ejecutando, las que sean. Y dicen que en el tiempo previsto, si no se hace todo eso, no hay financiación de obras para Bogotá. He dicho en palabras de Luis XIV, se supone que Petro sabe francés, porque Petro, dicen, pero dicen que estuvo en Bélgica estudiando. Ah, bueno. Y que hizo unos posgrados en la San Marino también. Dice, dice como Luis XIV, le preguntaron a Luis XIV, pues que era esa cosa del Estado, dice, le está, se mua, el Estado soy yo, eso es lo que quiere decir en francés, entonces Petro lo repite en francés, le está, se mua, y si no hay metro subterráneo, entonces Bogotá se queda sin financiación para las obras que están previstas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí no hay Estado de Derecho, aquí no hay reglas jurídicas, aquí no hay principios de una economía gobernada por el derecho, de una economía pública, sino que es lo que le dé la gana al que tiene el poder. Le está, se mua, y señor, si usted no hace lo que yo quiero, no hay financiación para las obras en Bogotá, ojo, no las del metro, las demás, no hay financiación para Bogotá, así es el chantaje de Petro contra la ciudad. Claudia López lo dijo muy entristecida, esto es, ¿qué dijo? Obstrucción y destrucción. Sí, obstrucción y destrucción. Muy bien. Sí. Por cuenta de esa amenaza, Bogotá se vería seriamente afectada, por supuesto, la línea 2 del metro que veremos, el Regiotram, doctor Fernando, que se supone va a estar para el año 2028 y que conecta a Bogotá, Confunza, Madrid, Mosquera, Facatativá, va a quedar en veremos, el cable aéreo va a quedar en veremos, seguramente, el cable aéreo de Ciudad Bolívar, las otras vías que se iban a ampliar y que se iban a mejorar en la ciudad va a quedar en veremos, todo por cuenta de la decisión de Gustavo Petro y su capricho, porque él es él. Pero además, todos los colombianos vamos a pagar las demoras, los sobrecostos y los procesos jurídicos que se vengan a adelantar en contra de la administración, en contra de Bogotá, por cuenta de los caprichos de Petro. ¿De verdad es que no mide la consecuencia? No mide nada, ni le interesa nada porque le da semóa, no se le olvide, para que lo diga en francés de mal, le da semóa. Y entonces, como Petro sabe francés, pues pone uno, si no que estuvo haciendo en Bélgica, si no fue aprendiendo francés, entre otras cosas que le debieron enseñar, pero que tampoco aprendió porque dicen que le enseñaron economía, no se nota por ninguna parte que se lo hayan enseñado. Como ciudadano, como conservador de Bogotá, rechazó vehementemente la postura del gobierno nacional, una postura chantalista, para decirnos que importantes obras de infraestructura no serán cofinanciadas por el gobierno nacional, si no se cede a la pretensión del presidente Petro de que la primera línea de metro sea subterráneo. No estamos hablando de una obra que se creó, que se construyó, que se planeó en dos años, estamos hablando de décadas, de esperas para poder garantizar movilidad de todos los ciudadanos bogotanos. Pero además, hoy nos están diciendo que se ponen en vivo obras importantes como la ampliación de la calle 13, la construcción de distintos cables, el regio tramo. ¿Y qué podemos esperar entonces de la segunda línea de metro? No podemos seguir aguantando el chantaje del gobierno Petro sencillamente porque cuando pudo gobernar no lo hizo y ahora que está el gobierno nacional quiere atravesarse a los suelos de los bogotanos de poder tener un metro para ahora. Las declaraciones del ministro de Transporte son amenazantes. Es increíble que al presidente Gustavo Petro le pueda más el capricho que el metro de Bogotá sea subterráneo a que los bogotanos tengamos metro. El gobierno sabe que si siguen la terquedad de subterranizar este metro, solo va a conseguir que se atrase el proyecto, que a lo mejor nunca tengamos metro y que las consecuencias jurídicas que se vengan van a ser gravísimas. El detrimento patrimonial incalculable y todo por la terquedad del presidente. Espero que la alcaldesa Claudia López no se da más ante estas presiones del presidente, se mantenga firme en la ejecución de la obra y esperemos que de verdad se pueda realizar el metro para todos los colombianos. Con chantajes y amenazas, el ministro de Transporte el día de hoy nos dijo a los bogotanos, o notificó a los bogotanos, que si no nos ajustamos a los caprichos del presidente Petro frente al metro, la ciudad no contará con más recursos de cofinanciación en distintos proyectos de infraestructura. Esto es un irrespeto para Bogotá, los bogotanos estamos cansados de estar en medio de los personalismos y de los egos de los mandatarios. Bogotá y la ciudad necesita pensar en la gente, gobernar para la gente, no gobernar por caprichos o imposiciones ideológicas. Este año les podemos dar una elección. El presidente Petro ganó en esta ciudad, la presidencia, pero hoy se está burlando de ella y la está irrespetando. Poco interés tiene la ciudad de Bogotá. Soy Camilo Rubialo y los invito a que rechacemos esta imposición y esta velanza del gobierno nacional y exijamos y defendamos el metro. Presidente Gustavo Petro, Bogotá se respeta y no vamos a ceder al chantaje vulgar de suministro de transporte que ha anunciado que si no hacemos los cambios como usted los quiere en la primera línea del metro, con sobrecostos y con retrasos, nos va a quitar a los bogotanos que pagamos juiciosamente impuestos los recursos para nuestros proyectos estratégicos grandes de infraestructura de movilidad. ¿Con qué cara el gobierno que pregó en hacer del cambio por el que yo voté, por el que votó la mayoría de los bogotanos, va a responderle en calidad de vida y movilidad sostenible a millones de habitantes de las localidades de Kennedy y de Osa, a más de un millón cien mil ciudadanos bogotanos que votaron por nosotros el gobierno de la Alianza Verde de la alcaldesa Claudia López para llevar el metro subterráneo a Suba y Engativá con recursos que ya comprometió el gobierno anterior y le había asegurado a nuestra ciudad? ¿Con qué cara le va a responder a los habitantes de Soacha y Ciudad Bolívar para brindarles soluciones férreas o cables aéreos? ¿Con qué cara le va a responder a los habitantes de la Sabana Centro y Sabana Norte del departamento de Cundinamarca con nuestro proyecto del Regiotram del Norte para conectarlos dignamente y limpiamente con nuestra ciudad? Es una completa vergüenza este tipo de actitudes y el bolsillo de los bogotanos y de los colombianos lo vamos a defender aquí desde el Consejo de Bogotá. Con chantajes y amenazas, el ministro de Transporte el día de hoy nos dijo a los bogotanos o notificó a los bogotanos que si no nos ajustamos a los caprichos del presidente Petro frente al metro la ciudad no contará con más recursos de cofinanciación en distintos proyectos de infraestructura. Esto es un irrespeto para Bogotá. Los bogotanos estamos cansados de estar en medio de los personalismos y de los egos de los mandatarios. Yo creo que no podemos ser tan sinvergüenzas y aquí el gobierno nacional no puede seguir siendo un palo en la rueda para el gobierno distrital no solo para la alcaldesa, es que eso no pasa ahora sino que esta es la historia que nos ha venido acompañando durante todo el tiempo. Los egos políticos no han permitido que la ciudad avance. Se ve muy fácil decir ponganle otro sí al contrato. No es un contrato que realmente le ha costado a los bogotanos. Es un contrato que le ha costado además al país porque es que aquí hay responsabilidad también de la nación. Y por eso nosotros, los consejales y que debemos hacer el control político también de los recursos pedimos que haya seriedad. Gracias.